Específicamente la triquinosis es una enfermedad en la cual los seres humanos somos un huésped accidental. La enfermedad se contagia por consumir, específicamente en este caso, carne de cerdo, no adecuadamente cocida o carne de cerdo que se usa para manufactura de chacinados, porque la salmuera o la salazón, el proceso de secado, no mata específicamente al parásito. En Rawson tuvimos la situación de un brote de triquinosis, con hasta el momento 6 pacientes con síntomas característicos altamente sospechosos, que están bajo tratamiento, en un total de 23 pacientes, que son todos los que consumieron los mismos productos. De una faena casera, en la cual no se mandó a hacer el análisis correspondiente de un fragmento del cerdo, análisis que, por otro lado, es gratuito, que se hace en el ámbito municipal, y que una vez recibida la muestra, tarda más o menos 2 o 3 horas en arrojar el resultado. Esos análisis se hacen muchos a diario, acá en Bromatología del municipio, 15, 18, 20 o más análisis por día. Cuando el análisis da negativo, no hay ningún inconveniente en procesar ese cerdo para lo que la persona desee. No es contagiosa de una persona a la otra, como dije, el ser humano es un huésped accidental. Y la situación está controlada, hasta el momento no hay ningún paciente grave con esta patología. Los síntomas son dolores musculares, fiebre, malestar abdominal, diarrea, mucho edema, hinchazón en los ojos, y algunas alteraciones características del laboratorio, que son las que terminan incrementando el nivel de sospecha, y el análisis específico de la serología para esta enfermedad que le pone el sello de triquinosis. Se dan antiparasitarios por vía oral, que son mucho más efectivos en la primera fase, en la fase intestinal, no ya cuando el parásito está a nivel muscular, donde prácticamente es imposible, digamos, imposible matarlo, sino que quedan como en latencia ahí, haciendo una especie de quistes pequeños, que en general no traen consecuencias, en general. El consejo que le doy a la población es hacer los análisis de los cerdos que van a faenar, y no consumir chacinados que no tengan el etiquetado correspondiente, cuando uno los va a comprar en un comercio o en una casa, y si va a hacer de faena casera, bueno, el análisis, que es gratuito. Gracias.